Presenta el show radial de mayor audiencia en el país. Un show donde aprenderás a resolver las dudas y problemas que aquejan a la mayoría de la gente que habita en este planeta. Y para este fin, contamos con la experiencia hecha a vos. Don Medorio Bartolomé Costa Roja. Y a su lado, el experimentado piloto de la vida y testigo de la historia. Con más de cuatro décadas de tropiezos y triunfos, el señor Sergio Mejorado. A partir de este momento, serás bañado por la sabiduría y consejos de este par de piezas arqueológicas con vida. Este es el show de Don Medorio. El show con más huevos. Bueno, bueno, ahí estamos al aire ya. Nada más que no digo mi audifonillo, dale. Más, 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 más. Gracias, ahorita, ahí está. Señores, señores, muy buenas noches. Buenos días, Japón. Buenas noches, Ciudad de México. Buenos días. En donde sea buenos días y buenas noches, en donde sea buenas noches. Pero bueno, hoy es ni más ni menos que lunes diecinueve de febrero. Pero el mes se pasa volando y ya estamos listos para darle paso al maestro de la sabiduría, a la palabra andando, a esta pieza arqueológica que ha logrado llegar y subir dos pisos para estar con nosotros al aire el día de hoy. Desde la ciudad de San Nicolás, aquí en, ¿cómo se llama aquí, oigan? San Nicolás, este, no voy a decir la, la colonia, pero tiene un, tiene un nombre así el área de este municipio, aparte de San Nicolás. Tiene un, este. Sí, San Nicolás pobre. San Nicolás pobre. Radio Squad presenta al señor, Don Medorio. ¡Nitzer! ¡Cuálitlanesclitla Socamatí! Ya empezó el show de Don Medorio, el show con más huevos. ¡Con más huevos! Tienen que ser iguales, chingada madre, ¿cuántas veces te tengo que hacer huevos baricos? Nada más, este, levanta la mano y con los deditos hágale una, dos, tres, y ya. No, es que es bien sencillo, el show de Don Medorio, el show, con más huevos. Hay una pausa más o menos como, a ver, dígalo nada más para, a ver. El show de Don Medorio, el show, con más huevos. Ok, en el dos, en el dos ya, en el segundo número dos. El show de Don Medorio, el show, con más chingada madre. Madre, ustedes en casa, ojalá, así hayan podido hacerlo, no como este, pinche huevos dañados. Bueno, ya llegó el rating, ya empezó la razón por la que Radio Squad sigue de pie. ¡Vámonos, cabrón! El único programa que les genera divisas. Y rating, y la chingada. Bienvenidos a Don Medorio, y a toda la gente que está ahí acá afuera. Bueno, les damos la línea telefónica rápidamente, 81-25-9706-24. ¡Otra vez! 81-25-9706-24, y va arribando ya también a esta cabina, ni más ni menos que el señor Checo Mejorado. Señor, buenas noches, gracias, gracias por sintonizarnos, ahí disculpen la tardanza. ¡Qué putas horas! Señor, disculpen, ya estamos aquí con muchas ganas, con mucho ánimo, ímpetu, ímpetu y actitud. ¿Cómo es ímpetu? Así como, cuas. ¿Cómo, cómo, cómo cuas? Ok, ahí está, hashtag cuas. Usted nos puede seguir también en Twitter, arroba, la radiosquad, la radiosquad, o sea, S-Q-U-A-D, y ahí nos puede mandar sus tweets. Y ya abrimos la consulta, mi querido Rubéstel, Checo Mejorado. Señor, hacía mucho que no estábamos los tres juntos. Hace rato ya. ¿Por qué? Eh, profesión de trabajo. Hasta, hasta hay teorías de que dicen que, que Rubi y, y Medorio son la misma persona. ¡A la chingada! Y no pueden estar al mismo tiempo. ¿Usted cree? ¡Vamos! Dígate a esa mamá. Dígate a esa mamá. Para que vean la gente, está atrapándole a pinche voz, ¿no? Hay quienes dicen que Rubi no existe. ¿Quién dijo esa mamá, Medorio? Dicen que Rubi no existe, que son los papás. Pero bueno, ya lo saben. Quita esa madre, quita eso, que está más salado que la madre. Este, señores, señores, ya estamos listos para abrir la consulta, ya lo dijo el señor. Así es que, márquele ya, ochenta y uno, veinticinco, noventa y siete, cero seis, veinticuatro. ¡Otra vez! Y aquel señor, eh. ¡Otra vez! Le WhatsApp, ya está listo también. ¡Otra vez! ¿Cómo chingas que no? Este, ochenta y uno, veinticinco, noventa y siete, cero seis, veinticuatro. Ya tienes llamada, Rubi. Tan fácil que es aprenderlo. ¡Bueno! ¡Hola, buenas noches! ¡Nomás sin gritar, chingo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola, cómo estás! ¡Qué buen teléfono! ¡Bien, ¿ustedes? ¿Me puedes separar tantito el teléfono de tu boquita? ¿Mande? Sí, te escuchamos, eh. Sí, ¿quién habla? ¡Hola, buenas noches! Soy Karen. ¿Karen, de dónde? ¡Deneza! ¡Deneza! Oye, Karen, una pregunta, ¿nos tienes en altavoz? No, pero es que estoy en el metro, entonces suena como medio feo. Ah, ¿vienes en el metro viajando? No, montada. A ver, a ver, este, ¿qué estación acabas de salir? Estoy en Peñón Viejo. ¿Y cuál es la que sigue? Acatitla. ¿Puedes gritar, por favor? ¡Puto el que se bajen, Acatitla! Ahora, ahora, ¿eh? ¡Va, va, va! ¡Grita, grita, grita! ¡Grita, grita! O nos ponga en altavoz y nosotros gritamos. Ponme en altavoz, por favor. A ver, voy. ¿Listo? ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Puto el que se bajen, Acatitla! Ya. Ahí siguen los putazos, ¿no? Que le van a dar. La Madrid. Oye, Karen, ¿cuál es tu pregunta para los huevos? Ok, mi pregunta para los huevos es que estando trabajando, me di cuenta que no me gusta hacer eso y quiero intentar hacer otra cosa. ¿Es correcto? ¿De qué trabajas, mija? Estoy en el área de ingeniería. Del área de ingeniería. ¿Eres ingeniera? Así es. ¿Ingeniera en qué? Industria. No sé a qué se dedica el ingeniero industrial, perdóname. ¿Cómo que no? Me dorió. Es un hombre de mundo. Sí, pero pues nunca he trabajado de eso, gracias a Dios. ¿Qué haces? A lo mejor trabajas en una empresa de leche, de rigoles, no sabes. Ajá, ¿qué haces ahí en la empresa que no te está gustando? Pues estoy en el área de procesos y como que no siento que sea lo mío. Ok, ¿tú qué quieres hacer? Pues quiero dedicarme más, es totalmente diferente, pero me gustaría estar estudiando algo así como teatro. ¡Ah, cabrón! Vámonos, cabrón. Esa no la vi venir. Sí, está cabrón. Bonito twist. Faltó el sonido. Tan, tan, tan. Oye, Karen, ¿y por qué no combinarlas un poquito? Hasta donde tengo entendido, la Ciudad de México es enorme y tienen cantidad de escuelas, tanto reconocidas como no por la Secretaría de Educación Pública, que imparten talleres de teatro. ¿Tú alguna vez has hecho algo de teatro? Sí, sí, sí lo he intentado. Hacerse la de pedo al novio delante de la gente no cuenta. Ah, entonces no. ¿Por qué no combinarlas dos, mija? Porque hasta donde tengo entendido también, el teatro no paga mucho que digamos, y menos cuando vas empezando. Sí, eso he tratado, he estado buscando algunos cursos, pero sí se me complica por el trabajo, por mis horarios sobre todo. ¿Y si pides medio tiempo en el trabajo, no crees que te la den? No, ya lo intenté, pero no, no quisieron. Ok, ok. Es que mira, yo estoy de acuerdo en que es bueno perseguir los sueños. Es obligatorio que tú estés a gusto en tu trabajo, pero no sé qué tanto necesites el dinero que te da tu trabajo. Ojo, si no tienes bronca económica, dale, mija, dale. Ok, pues tengo algunos ahorros con los cuales quizá pueda buscar otro trabajo y intentar estar en teatro. Ándale, éntrale, y si se te atora la carreta, pues nada más háblate. Ahí sí, háblate. Ok. Como dice la mole, arrímate al fuego. Ponga las manitas aquí sin el fuego. Mi querida Karen, te mandamos un abrazo y una nalga espiritual, y cuando seas una actriz famosa de teatro, por favor no seas tan mamona como las actuales, y nos mandas un saludo, ¿ok? Ok, me parece perfecto. Muchas gracias, don Meloria. Ándale, hasta luego. ¿En qué se basa su análisis para decir que el teatro no es negocio? Bueno, cuando vas empezando, sí, a huevo, pero normal, normal. Dime, quitando a Renan Moreno y a la nena Delgado, dime a un actor de teatro en Monterrey que gane un chingo de dinero, o sea, que esté podrido en dinero actuando en obras. No, no tengo idea, pero... Dime uno de la Ciudad de México. ¿Que voy empezando o que ya esté consolidado? Héctor Suárez. ¿Sabes qué pasa? Héctor Suárez es un comediante. López Tarso. López Tarso era un actor de una obra de comedia. En México, para bien o para mal, no tenemos la cultura de ir al teatro. La mayoría de los teatros tienen que poner o hacen funciones una vez cada que te sientas. A mí me contaba, por ejemplo, el representante de la Diablo Squad, el señor este... Ah, se me fue su nombre. ¿Brian Andrade? El Morenito, este... De Zacatecas. ¿Brian Andrade? ¿Se llama Brian? Sí, sí. ¿El de leyes? Brian Gustavo Sánchez Andrade. Ese estereotipo, güey. Yo que sí eres Morenito, no deben de ponerte Brian. Son ganas de chingar también de los papás. Bueno, él me comentaba que cuando se hacía teatro, por ejemplo, en Zacatecas, yo le decía, él lo mismo en Monterrey. Tenía que ser una obra de mucho renombre. Y con artistas. Con artistas muy famosos para que la gente acudiera al teatro. Por ejemplo, Aventurera debe su éxito a que son un chingo de actores famosos. El Tenorio Cómico a que son un chingo de actores. Y las dos obras son de comedia. En México, si no es comedia, difícilmente la compramos. Salvo La Dama de Negro, no me viene a la mente ahorita una obra que no sea comedia, que dure mucho tiempo en cartelera, porque así es el mexicano. En teoría, mentiras, ¿no? Ah, mentiras, el musical, que es un musical y es muy de comedia. Tiene comedia. No sé si lo has visto, pero tiene mucha comedia. Sí, sencillamente al mexicano le gusta reírse cuando va al teatro. Y se chingó. Hay gente para todo, güey. ¿Sí? Ya la última vez que me hiciste así. Perdón. No le digas. Señor, hay gente para todo. Si quieres conservar los huevos en el lugar en el que los tienes. Me ha tocado ir así de obras musicales y ya está hasta la madre. Mamma mía, pendejadas. Sí, mi hijo, pero mamma mía. Ahí te va, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha estado presentando que Billy Elliot, del joven Frank, y tienen su rachita buena. Pero yo te estoy dando la comparativa, por ejemplo, Cats. Ok. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? La señora presidenta. El fantasma de la ópera no es comedia, pues son musicales a la gente. Estilo Broadway, que siguen presentando debut. Si tú vas a Nueva York, siguen esas obras. Me tocó. Perdón, El Rey León yo la fui a ver. Muy buena. Muy buena. Otro musical. El problema fue que el contrato estaba por cinco años y ya no duró los cinco años. Sí. Sí, como que agarramos la novedad y después, porque uno, honestamente, Checo, si tú tienes ahorita 500 pesos para gastar, difícilmente, y mira que yo te considero una persona muy culta y sin la T también, que difícilmente vas a decir, esta lana, quiero ver una obra que me haga reflexionar, que me haga enamorarme de la irresistible y levedad del ser humano. No somos así. Primero la caguama y el flechita. De hecho, a quienes son así los criticamos, ¿eh? Sí. Ah, pinche mamador, ¿no? Totalmente. ¿Tienes llamada, Rubi? Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Checo, Rubi y Dormedorio. ¿De dónde nos hablas, carnal, y quién eres? Soy Luis de Apodacas. ¿Qué onda? Hablando de colonias jodidas. ¿Y cómo está el clima por allá? Pues está bien. Ya lo madreaste. Se hace frío, va a chingar, ahorita no hace frío. No, pues que la casa no tiene paredes. Oye, ¿y qué onda? ¿Cuál es la pregunta el día de hoy para ti? Miren, no sé si se acuerdan de mí, soy el chico que le gusta. Abre un poquito más la boca cuando estés hablando, vamos a empezar otra vez de nuevo, cuenta la llamada, ¿sale? Es que no te entendíamos, suena muy despacito. Ah, y abrir un poquito más la boquita, digo, hola. Hola, hola. Oh, sí. Mi nombre es Tala, sí. Dicción, güey. Venga, uno, dos, tres. Hola, mi nombre es Luis y estoy de a por acá. Ah, muy bien. Ya ves, güey, qué diferente. ¿Cuál es tu pregunta para los huevos, Luis? Miren, le repito, no sé si se acuerdan de mí, soy Luis. No. Abre la boca. Abre la boca otra vez, güey. O sea, dijiste muy bien al inicio. Y luego, fíjate lo que hiciste, cabrón. Mi nombre es Luis. A ver, no sé si me da mal eso, o sea, no sé si me da mal eso. Mi nombre es Luis. Eso, cabrón. Mi nombre es la paca. Eso. Bueno, el punto es que a mí me gustó una chica de 22 años, no se acuerdan de eso. No, ¿cuántos años tienes tú? 17. Ok. Ah, sí, sí me acuerdo. Bueno, ahorita ya estoy como que ya acercamiento más que apuntar. Quítale el dedo al pinche micrófono. Oye, de repente te oyes y luego no. Ahí va, va, otra. ¿Ya me escuchó? Sí, muy bien. Ahí está. Le digo, no sé si yo le guste, porque ella me pregunta mucho sobre mi trabajo. Ahorita me ha estado preguntando dónde vivo y ese rollo. Me pregunta sobre mis gustos, compartimos gustos. Y cosas así que, pues, o sea, es que ella trabaja y yo le entrego, porque yo soy de envíos, yo le entrego mercancía a ella, pero pues es una conversación más allá de profesional, claro. Sí, educación que le llaman, ¿verdad? Exacto. Cortesía. Cortesía. Exacto. Y me pregunta sobre dónde vivo y todo ese rollo y, no sé, a mí la verdad sí me gusta, es, me gusta mucho, o sea, es más bonita que buena, para dejarlo así. ¿Está gordita? No, está delgada. Ajá, pero no tiene nada. Ah, pues no. Ok, ok. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que te gusta esta muchacha? Mira, yo llevo con más de un año ya de... Un favor, un favor, un favor, espérame, espérame, Luis, no le digas mira a Don Medorio, por favor. Ah, mire Don Medorio. Hay niveles, güey. Llevamos más de un año acá de hablando bien, pero a mí que me gusta, pues ya como es unos, no sé, tres, cuatro meses. Ajá. ¿Y ya la invitaste a salir? Ese era también el punto, cómo hacerlo, porque soy una persona muy pendeja y tímida. Ok. Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí gráfico, el señor es la señorita. ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama Nelly. Ok. Checo, tú eres Nelly. Ok. Y Luis es Luis. Ok. Ok. Adelante, Luis. ¿Cómo le dirías tú? Adelante. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luis? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué te ríes, Luis? ¿Tengo algo en la cara? No, pero lo quieres tener. Si quieres ganar, ¿qué? Prosigue, Luis, prosigue. No sé, ¿te gustaría salir algún día tú y yo para conocernos mejor? ¿Cómo a dónde, Luis? No lo sé, pues al centro. ¿Al centro de quién, dile? ¿Al centro de dónde? Dile, dile, de tu corazón, dile, dile. De tu corazón. ¡Ay, Luis! Mira, Luis. ¿Qué pasó? Así, dejando de payasadas, salvo las mejores opiniones de estos dos templos de sabiduría, Checo Mejorado y Rubéster Flores, yo creo que nada más es de llegar e invitarla a salir. Así, y ya, sin tanto pedo. Decirle, oye, Alín, 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 Nelly, 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 si no le vas a decir a Alín, se va a enojar. Dile, oye, Nelly, este, ¿qué onda? ¿Qué día descansas? Y te invito a un, dile, fíjate, qué chingonería, Luis, pon atención. Dile, te invito a un refresco. Ella se va a sacar de onda, ¿ok? Y te va a decir, yo no tomo refresco. Bueno, te invito a un bote de agua. Y vas a comprar un bote de agua y el refresco de tu preferencia, y se van a ir a platicar a un parque. No la lleves a comer, no la lleves al cine, no la lleves a pasear. No, 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 váyanse a platicar, ¿ok? Pero así dile, te invito a un bote de agua. Así. De puros huevotes, llegue y dile, ¿qué onda? ¿Nieve, güey? No, la nieve no. No, la nieve es para saber si la chupa o no. Eso es hasta después. No, pues de pasada ya ves cómo es el bote. Permíteme, a lo mejor después del parque pueden ir a ver lo de la nieve. Claro. Ya ves qué tanta experiencia. Depende del cotorreo de Luis. Y de cuántas bolas escoja en la nieve. Si pide de a dos, ya chingaste. Pero que pida cono, porque vasito no. No, que pida cono y chécate cuánta nieve se derrite y cae al piso. Entre menos caiga, más efectiva. O ya después un taco, a ver si se le cae, ¿verdad? O ya si te va a la madre, invítale un chupirul, ¿cómo se llama? ¿Los chupetes? No, no, no. Es como de hielo, pero está así largo. Ah, pues son una espaleta. Ok, ok, ok. Pero que tenga forma cilíndrica. No, no, es como chingada madre, ¿cómo le llaman, hombre? Es un churro helado, chingas. Sí, un churro helado. Ok, Luis. Bueno, ya te vamos a colgar porque está de hueva la llamada. Ya está. Muchas gracias. No dejes de hablarnos después. Sí, para saber. Sí, güey. Oigan, pero si crees que le gusta o no. No. Pero de ti depende que cambie eso. Sí. Y ya está, ya está. Pues uno de los tres. Ándele, un abrazo y una nargada espiritual. Verbo mata carita, ¿sí o no, chico? Sí, señor. Dinero mata verbo. Sí. Y tamaño mata todo. Lo que le pongas. Vamos a leer unos whatsapps, mi querido chico Rubi. Venga, mi chico, está más cerquita. Ahí va, dice, buenas noches, Hermedorio y señor Checo Lopitecus. Qué bonito. Y a los huevos varicosos del Rubi, una pregunta para sus gollillos. Quiero saber cómo me van a ir o me va a ir en mis dos trabajos. Quiero comprarme un carrito humilde y me voy a jalar dos turnos, uno de la tarde y saliendo me voy a la noche. Saludos desde Tlaxcala de parte de Julio César. Chicotencatl, saludos. Chicotencatl. Chicotencatl, perdón. O también puede ser. Chicotencatl. 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 En el náhuatl, como todo, náhuatl significa grave o llano, ¿ok? Quiere decir que todas las palabras en el lenguaje náhuatl son graves. Ok. Entonces, a mí, no sabes cómo me resuman los huevos cada vez que alguien dice el volcán Popocatépetl. Popocatépetl. Que lo... Estacihuatl. Estacihuatl. Eh, eh, esas chingaderas, como ahorita, Chicotencatl. Es Chicotencatl. Chicotencatl. O sea, la L, la T es muda. Poco. Se dice poco. Mira, mira cómo hago yo. Mira. A ver. Popocatépetl. Y, pero se escribe... Estacihuatl. Checotl. Pero se escribe Popocatépetl. Popocatépetl. Checotl. Pero se pronuncia Popocatépetl. Es grave, es grave. Popocatépetl. Sí, ¿sabes cuáles son las graves? Checotl. Sí, las que ya no tienen cura. No seas mamón, esas son parroquias. Esas son las parroquias abandonadas. Bueno, te va a ir bien. Dice que es bordador. Bórdate esta, güey. Tienes llamada, Checo. Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Dolmedorio. Habla Luzvina de Reynosa. Dolmenorio. ¿Cómo? ¿Quién habla? Dolmedorio. Habla Luzvina de Reynosa. No grites, no grites, no grites. ¿Cómo te llamas? Luzvina. ¿Luzvina? ¿A poco es Luzvina? ¿Cómo te llamas? Lodivina. ¿No es un pinche pescado ese? Es Lodvina. Ah, Lodvina. Tienes nombre de personaje, así como de serie mexicana de bajo presupuesto. Sí, como que, dile a Lodivina que limpia allá afuera. ¿Esa no era así? Como novela de Blim. ¿Lodivina lo dice? Sí, como serie acá de las nuevas de Blim. Sí, sí. No, de Amazon Prime, ¿no? O de Netflix, ya no hay que comenzar para ninguna. ¿Cuál es tu pregunta, mi querida Pámpano? ¿Cómo te llamas? Lodivina. Lodivina. Mi pregunta para los huevos es, quisiera saber cuándo mi hermano se va a ir de mi casa. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Veinticinco. ¿Cómo se llama tu hermano? Salmón. ¿Cómo se llama tu hermano? José Alfredo. José, ah, me tiene nombre de cantante. Le dicen el bagre. Le dicen el bagre. Por virotón. Por los hijos, no, porque va y chinga su madre. Oye, este, mi querida Sardina, este, dices que tiene veinticinco años. ¿Tú vives sola, aparte de con él? Este, no, vive y va con nosotros, pero él, este, ya, él trabaja, pero aquí está, no hace nada, nunca se fue. Oye. Que le pongan. ¿Y tú trabajas? Yo sí, trabajo y estudio. Yo creo que tu mamá está pensando, a ver, ¿cuándo se llama chingas su madre los dos? No nada más tu hermano, ¿cuántos años tienes tú, mi querida Atún? Yo tengo veinte años. Veinte años, no, ya estás en edad de edad, ya, 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 Pero yo estudio, y él no estudia, Dolmedorio, ya quiero que lo ponga para la casa. A ver, Ruby, ¿todos los cuantos años te fuiste de tu casa? Veintiuno. Veintiuno. ¿Tú, Checo? Veinticuatro. Veinticuatro. ¡Pinches viejos huevones! ¿Sabes a cuantos años fui yo? No. ¡A los nueve! Sí, yo no me ando con mamadas, a los nueve dejé de ser un pinche mante. No, pero nosotros no nos corrieron, no mames. Dejé de ser un pinche parásito. Oye, este, mi querida Marlin. Luis. Yo creo que hasta el próximo año. No escupa, Dolmedorio, no escupa. Hasta el, si te escupo, bueno, este, hasta el próximo año se va a ir tu hermano. ¿Otro año más de aquí en la casa? Sí. Ah, pero ya, y ya. Y ya. Ya, ya, ya. Ya nada más ese y ya. Con toda su pedionese aquí. Noviembre dos mil diecinueve se va a tu hermano. Vámonos. Ay, espero que así sea. Gracias, Dolmedorio. Ándele, un abrazo y una nalgada espiritual. Te queremos, ándale, vámonos. Ay, Ludinam. A los nueve años, sí, lo llevan de su casa. A los nueve años me fui de mi casa a chambear, ¿sabes por qué? Me tuve que ir. Con un señor. Me tuve que ir porque dejé mi vieja embarazada. A los nueve. Y me corrieron de la casa. No me diga eso que a los nueve. A los nueve. ¿A poco a los nueve usted ya? Sí. No me diga. Sí. No estaba embarazada, estaba embarada. Bueno, mames. Mi papá, que en paz descanse, me dijo, en esta casa no quiero mantener niños que no sean míos. Yo le decía, ¿cómo sabes? Digo, que soy tuyo. Me mantienes a mí y no sabes si soy tuyo, cabrón. Tenemos Whatsapps. Dice, hola, buenas noches. Ayuda a Don Medorio. Dice, salía con un tipo y me dijo que como había fallecido su abuelo, necesitaba pasar esa parte del duelo que no podía darme tiempo porque estaba deprimido. Eso fue la semana pasada. Ya lo estaba asimilando y estaba tranquila y hoy me volvió a escribir, no sé qué hacer. Mi querido Checo Mejorado. Si se te hubiera, Dios no lo quiera, pierdes un familiar, ¿mandarías así a que te dé tiempo a tu pareja o necesitarías estar con alguien en esos momentos tan difíciles? Estar con ella. Rubi, supongamos que hubiera una mujer que quisiera vivir contigo, supongamos. Y desgraciadamente, Dios no lo quiera, pierdes un familiar, tu abuelo, ¿no? Y tú correrías a tu pareja y dirías, necesito un tiempo para estar solo y asimilar mi luto. No, como que me concentro más en mí y hago el trabajo sucio y ya después libero todo el pedorrete y ya después con la pareja. Así reaccionan los hombres, mija. Cuando tenemos un problema, cerramos las compuertas, cerramos los accesos y aquí no entran sentimientos ni nada. Dice Bill Burr y dice bien que por eso el hombre muere de un infarto a los 54 años. Sí, por andarse guardando chingaderas, pero pues así es la vida del hombre. Si él te está buscando y le quieres dar la oportunidad, adelante. Yo creo que no era nada más lo del abuelo, había algo más. ¿Usted cree? Sí, cuando hay dolor, lo que quieres es estar con alguien que te quiera. Claro, claro. Aunque no te diga nada, nada más que esté ahí contigo, tener alguien que te escuche, que tener alguien que te consuele. Eche correcto. Es mi manera de pensarlo. Perfecto, Domedorio. Dice hola chicos y sobre todo Domedorio, soy Misu, soy de México. Es un hombre de sopa, no mames. No, no, no. Misu también. Sí, güey, no es una marca, puños. Es la, ¿cómo se llama? El ramen, ¿lo has comido? Sí. Se llama sopa Misu con la que hacen. Ah, de usted. Hay que viajar, hay que viajar. Sí, sí, ya sé. Últimamente dice el Misu, no tengo ganas ni fuerzas para levantarme, me siento deprimida y sin energía de seguir. Tengo 33 años y un hijo de 9, tengo muchas ideas para hacerme, hacer muchas cosas, pero se queda hasta ahí en simple, en simple ideas. A veces me siento muy sola a pesar de tener familia cerca. Soy madre soltera, hace mucho que ya no hago ejercicio y por mis tareas sedimentarias he subido mucho de peso y mi niño igual. Desde hace casi 6 años que no tengo un trabajo fijo. No he terminado de hacer mi servicio social. Todo lo dejo a medias. La licenciatura ya la terminé, pero no encuentro trabajo. Mi mayor preocupación es que a mis 33 años veo mi vida pasar y no veo claro nada. Mi pregunta es, ¿cómo puedo encontrar algo que me vuelva a hacer sentir viva? Estás trabajando. De primera, ¿cómo se llama ella? Misu. Misu. Ya sé cómo lo voy a poner a mi próxima gatita. Mi querida Teriyaki, eso que estás pasando se le llama bache o mala racha o cómo le llaman aquí también. Es un mal momento, ¿verdad? Es como un punto de quiebre donde tocas fondo y dices, pues ya no puedo caer más abajo, lo único que resta es impulsarme para intentar salir. Le voy a preguntar así brevemente, Rubén Estelflores, ¿recuerda usted su bache que le hizo cambiar su vida? El último fue cuando ahí no sé a la oficina. Ajá. Antes estaba en Pablo de la Garza. Sí. Y era un cuadrito así chavito, muy chiquito. Y me arriesgué a rentar ahí porque es un poquito caro para hacer crecer varias ideas que tenía. ¿Tu canal de televisión por internet? Muchas cosas, producción y demás. Porque me daba pena, güey, llevar a los güeyes, por ejemplo, yo le grababa comercial de televisión a la crua, al TX, la chingada, y tenían que ir ahí, güey, y se veía de la chingada. Ok, te daba pena. Como cuando vienen aquí los clientes, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, me aventé con ese rollo, fue un billetón y fue como dos, tres meses de botes de frijoles con tortillas, güey, y la chingada, o sea, muy, muy cabrón. Muy, muy cabrón. Y ahí fue agarrando color en el pedo y ahí se fue llevando. ¿Qué te motivó a no rajarte? Porque sabía que podía hacer cosas que demandaban mucha gente y que independientemente si seguía o no en el radio, podía yo sostener el desmadre. Muy bien. Señor Checo Mejoro, perdón, vayas así que dicen. No, 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 básicamente sí, y mi hija, obviamente. A eso iba, tu hija. Sí, le voy a decir, Señor Checo Mejoro, recuerda su bache, así que dijo, ching, su madre, que nos pueda contar. Sí, este, fue un poquito antes de que, gracias a las giras de Franco que me invitó, yo estaba pasando por un momento así, igual, de sin chamba, no ganaba dinero, estaba en un bar que me programaron una vez a la semana y me pagaban poquito, entonces le tuve fe al proyecto de Franco, aparte por la amistad, y pues ahorita ya salimos de ahí de ese bache. ¿Y qué fue lo que te motivó a salir de ese bache? Que pensé que el proyecto estaba muy bueno y que iba a trascender. Yo les voy a contar una muy breve. Te estoy hablando hace 40 años, hace 40 años, en 1975, 76 por ahí, yo tenía un problema muy fuerte, porque un grupo que yo tenía, habían matado a un empresario y yo tenía un grupo musical que yo estaba apadrinando y se empezaron a pelear y decidieron ya no grabar nunca más juntos. ¿Es el 75? Se estoy hablando del 74, 75 por ahí, y otro de mis apoderados, bueno, de los muchachos que yo patrocinaba, le descubren que tiene una enfermedad de transmisión sexual y que tiene el tiempo contado. Me acuerdo, le decía a Freddy, tranquilo, mijo. No, no, no mame, no me diga que era el grupo Queen. No. No, no, no. Porque Freddy, pues, Freddy Mercury, ¿no? No, no, este era Freddy Manzola, era otro cantante italiano que yo tenía, que le encontraron herpes. Ok. Pero entiendo la confusión. Sí, cómo no. Y a lo que voy, lo único que yo tenía en aquel entonces eran los huevos y las ganas de vivir. ¿De Freddy aquí? En los ojos. Eran los huevos de Freddy, chocándome. No, me quedo cantando. A lo que le quería decir a mi querida Misu. Misu. Ella tiene un hijo. De nueve años. Un hijo de nueve años. Bueno, si tienes. Exacto, mi querida Misu, si tú crees que tú no vales madre, si tú crees que no hay salida, voltea a ver a tu criatura y verás que tuviste la grandeza, que tuviste la bendición de crear un milagro como ese. Eso va a ser tu principal fuente de poder. Dices, no tengo dinero, ni estoy haciendo dieta, salte a caminar, que eso es gratis. El señor Checo Mejorado bajó de peso caminando. Tú también lo puedes hacer. Si crees que no encuentras trabajo, te reto a que dejes 22 solicitudes de trabajo y que ninguno te hable de regreso. Cuando no tienes trabajo, tu trabajo consiste en conseguir trabajo y si no le dedicas ocho horas al día a conseguir trabajo, no estás trabajando. Te digo una cosa Misu, la única forma de salir adelante es que tú misma digas, ching su madre, hasta aquí. Tú eres la única que va a decir, hasta aquí se les acabó su pendeja y te pongas a trabajar y te pongas a estar dispuesta a ensuciarte las manos. Y te dejes de mamadas Misu, de una vez. Sí señor. Y te pongas a trabajar. Ahora Google integró una aplicación nueva que está muy chingona que se llama Google Works. Sí, no tienen que ver eso. Porque ya se puede ir a un cierre café, le puede poner trabajo cerca y le salen todos los trabajos que hay. Las opciones. Opciones cerca de ella. Vienen los teléfonos, viene todo el pedo, entonces consigues trabajo bien rápido. Qué chingona, pero tienen que haber publicado ellos primero en Google Works. No, los güeyes tienen un pinche algoritmo bien reata para juntar todo el desmadre, como el de Trívago. Aunque tú no te anuncies con ellos. Aunque no te anuncies. Wow. Qué chingos. Está como el de Google Flights ahora para los vuelos. Ah, no mames. Exactamente lo mismo. Antes de que publiquen. Pendeja usando despegar. Yo también. Antes de que los güeyes publiquen el, ¿cómo se llama? A ver, espérame, espérame. Que yo sigo pensando que despegar es la mejor opción. Pero bueno. Antes que la misma compañía publique los retrasos y demás de los aviones, sale primero en Google Flights. A ver, qué interesante. No, parece que me chingón despegar. Mil veces. Google está confuso. Está confuso Google. No, pero él habla de que despeguen los aviones. Esta semana vamos a darle chance. Ya la siguiente semana te digo si es mejor despegar. Porque sí. Bueno. Bueno, buenas noches, don Medorio. Buenas noches. ¿Quién habla? Yo no estaba. Ya me voy. Habla Víctor de Culiacán, Senadoa. Víctor de Culiacán, mi querido Víctor Culici. ¿Cuál es su pregunta para los huevos? Mire, don Medorio, don Medorio, don Medorio. Mi pregunta es, en el trabajo, el que sube ahorita ya tengo tiempo y acaba, bueno, hace como un mes entró una muchacha muy bonita que me llamó la atención y me habla y hemos salido a comer, pero no veo cómo hacer que funcione, pues. Ajá. ¿Es de pilas o qué? A ver, no entendí. ¿Otra vez? En el trabajo en el que estoy, hace poco entró una muchacha muy bonita. Ajá. Y me di cuenta que nos gustan las mismas cosas y le invité a comer y hemos salido a comer, pero veo que no pasa de la amistad, ¿qué me recomienda? ¿Qué cosas son las que les gustan a los dos? Porque luego hay gente muy aferrada que dice, güey, nos gustan las mismas cosas, a los dos nos gusta escuchar música y comer pizza, y a los dos nos encantan los atraseros, no mames, ¿a quién no? ¿Qué cosas son las que comparten? Ah, ok, no le cuento la historia para no ser larga, pero nos gusta el anime. Ah, muy bien, ¿cuál es su anime favorito? El de ella, Los Caballeros del Zodíaco, pero le gustó mucho la película de Your Name. Ok, ¿y a ti cuál es tu favorito? Stains Gate. ¿Cuál, perdón? Stains Gate. Ah, chingaste, no la he visto, ¿cuál es esa? Es una muy buena, sobre viajes sobre el futuro, se la recomiendo mucho. Fíjate lo que vas a hacer, mi querido, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, de Culiacán. Exactamente. Yo sé que las nuevas generaciones andan muy enfermas, y cuando alguien le dice, te invito a ver una película a la casa, se entiende que es ir a, pues a chicotearse el jumento, ¿verdad? A coger, sí. Qué grosero eres, pero bueno, qué desagradable, Culichi. Dile, quiero que la invites, pero de corazón, a que juntos vean Sao, ¿sí la conoces? Sí. Mira, es muy criticada, pero sí que es muy bonita esa, son dos temporadas, ¿eh? Sí, las he visto las dos. Véanse juntos, Sword Art Online. Chingo a mi madre, si no cae. ¿Estás seguro? Si le gusta el anime, que la vean juntos. Ahora, dile, si no quieres venir a la casa a verlo, va, te propongo lo siguiente. A la hora de la comida, vamos a ver juntos un episodio. Los vas descargando en tu teléfono o tableta, donde sea, y juntos vean un episodio al día, y hagan una tradición de ver juntos esa serie, y después comenten entre ustedes sus impresiones. Si tú ya la viste, cállate el hocico, no le digas que ya la viste. Actúa sorprendido, y todo, cuando se mueran, ya sabes quién es. Actúa sorprendido, ¿ok? Salve, salve, muchas gracias, don Melorio. Ándele, un abrazo y una nargada espiritual. Ahí me cuenta cómo le fue. Igualmente, buenas noches. Órale. Oye, le mandamos saludos a don Oliric, que dice que lleva Oliric, Oliric. Hice, nombre de marca de celulares. Hace como dos semanas que está tratando de comunicarse aquí a la cabina, al programa, pero no ha podido saludos hasta Argentina. Ah, saludos, 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 pelotudo de mierda. ¿Qué fue lo que le dice? Hablando de Argentina, les voy a recomendar que vean en Netflix, es un muchachito que ando representando en Sudamérica. ¿Ah, sí? Que se llama Radagast, es un mago. Ajá. Él me cae muy bien. ¿Sabes quién es Radagast? No tengo el gusto. Tú, Rubi, ¿sabes de dónde sacó el nombre Radagast? No tengo idea. ¿Ninguno de los dos? No. ¿Han leído El Señor de los Anillos? No. ¿Nunca leyeron El Señor de los Anillos? Sí. ¿Vieron las películas de Perdi? Sí. Sí. Bueno, ¿vieron la película El Hobbit? Sí. No. Chingada madre. Sí, las tres. Bueno, Radagast es de la orden de los magos, de donde pertenece este Gandalf. Ajá. Y Radagast es uno de ellos, ¿ve? De ahí sacó, es un mago. Y ahorita sacó un especial en Netflix que me voy a permitir recomendárselos porque me reí mucho. Hacía mucho que no me reía. ¿Se llama Radagast en Netflix? Soy Rada, se llama. Soy Rada. Perfecto. Muy bueno, es un mago de mierda, pero muy gracioso. Ok. Él sabe, yo se lo he dicho que es un mago de mierda. Bueno, tenemos llamada, Checo. Bueno, buenas noches, ¿quién habla? Hola, Diana. Hola. Diana. Hola. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? ¿Mandé? ¿De dónde nos llamas, Diana? ¿Dónde vas, pincherrún? Soy de... Originalidad de Durango, pero ahorita estoy viviendo en Puebla. Ok, ¿vives en Puebla? Sí. ¿Y cuál es tu pregunta, Diana? Pues es que... Ay, don Medorio. Ay. Estoy en una encrucijada. Ah, una gran película, ¿eh? Muy buena. Con el de Ralph McKeown. Muy buena. Sí, cross-road. Oye, si estás en una encrucijada, mija, y se te acerca un señor con sombrero o dalas y traje negro, no hagas ningún trato con él. ¿Por qué? No vale la pena, es el diablo, no vale la pena. Y si toca la guitarra menos. Si toca la guitarra menos. Ah, bueno. Diana, ¿cuál es tu encrucijada? Pues es que, mire, yo hace mucho trabajaba en un table. Ah, mira. Interesante. A ver, permíteme. Tienes mi atención. Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. No, 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 pues gracias. A ver, prosigue. Entonces, pues ya conocí yo a un señor fuera del trabajo, me sacó de trabajar, ya tenemos seis años de relación. Ajá. Entonces, este, yo quiero regresar a trabajar, pero él ya no me deja. Entonces me dice, no, porque pues allí van a hacer de todo y se lo habla. Entonces yo le digo que pues no, ¿verdad? Que pues confíe en mí, que pues nada más voy a bailar. Ajá. Y privados, nada más. Entonces él, él dice que no, porque él dice que, pues es que yo siempre estoy muy sincera con él. Entonces pues yo le decía, le contaba todo lo que pasaba en el trabajo. Entonces tú sabes que quiero regresar, me dice, no, porque pues ya me has dicho cómo se manejan ahí, que no sé qué, y pues la verdad no. Ok. Entonces, ajá, yo quiero regresar a trabajar. Y por qué, o sea, él, dices que él te sacó de trabajar, o sea, él te da dinero, él te mantiene. Sí, 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 ya, este, tenemos una casa juntos. Y para qué quieres regresar, Diana? Pregunta, eh. Que quede claro que no estoy en contra de que regreses. Por mí, entre más mujeres deseen abrazar esa noble labor del tubo, bienvenida a Sian. Ah, bueno, lo que pasa es que yo he sido siempre con las finanzas, una persona muy responsable. Ajá. Entonces, él siempre me ha dicho, no, sabes, ¿eh? No, Checo se está riendo de otro pedo, perdóname. Tú eres una persona muy responsable de tus finanzas. Ajá, sí. Sí. Luego. Entonces, él me da dinero bien, no me quejo, pero él me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes sacar tarjetas de crédito, puedes tener tarjetas de crédito. Y yo, la verdad, yo no soy muy amante de las tarjetas. Entonces me dijo, no, que sí hazlo, vas a hacer un buen historial crédito, y qué fue, y qué vino. Ajá. Y la saqué. Entonces, ahora debo... ¿Y qué compraste que te endrogaste? Ay, Dios me dolió por todo, lo del buen fin de hace tres años. ¿Tres años de deuda? Se acabó el buen fin, güey. Sí. Pues mira, es que yo que tú hablaba con él, le decía, mira, si no son los clientes en el table, van a ser los de la tarjeta los que me van a meter. De que me la va a meter alguien, me la va a meter. ¿Cuánto debes, mija? Pues mira, juntando las tres deudas que tengo... Ah, ¿tres deudas? Parte. Sí. Ah, cabrón. Juntando las tres, son como alrededor de doscientos cincuenta mil pesos. Ay, cabrón. Pues qué chingados compraste, güey. Otra madre, ¿qué compraste? Un carro nuevo y un... ¿Qué compraste, mija? No, es que... Este, pues de la primera sí me endeudé como con, no sé, algunos treinta mil pesos. Ajá, ¿qué fue? ¿Una tele y una qué? Muebles para la casa. ¿Para la casa donde están ustedes dos? Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Y no han hecho un convenio con la gente que le debes para que te cancelen ya? O sea, como que ya no hagas intereses y empieces a pagar y que él te ayude. Digo, ¿él está dispuesto a ayudarte? ¿Él sabe de estas deudas? Sí, sí, claro. De hecho, yo la saqué por él porque él me dice, ¿sabes qué? Tú sacas y yo te doy para que pagues. Perdóname, pero sí. Ahí era, ahí era. Bien, Rubí, bien. Tú sacas y él mete, ok. ¿Y luego? Y él, este, pues ya me dice, ¿sabes qué? Este, tú sacas las cosas y yo te doy a ti para que pagues los abonos. Y así es, así es. Hemos estado, pues, yo no soy mala, mala clienta. Voy muy bien con mis pagos y todo. Él me los, me los da. Pero, pues, tampoco se trata de estar así, ¿verdad? Porque, pues, de lo que, él aparte de que paga deudas, es mucho para él. Sí, entonces, este, de lo que él me da, pues yo también pago deudas de lo que, pues es que esto sabe, uno es mujer y uno se emociona, ¿verdad? Con las tarjetas. Bueno, pues sí, ¿eh? Qué bueno que eres muy responsable en tu, en tu economía, en tus finanzas, ¿verdad? Imagínate que no. Ya, sí. Entonces, son doscientos cincuenta mil pesos. Sí. Y más o menos, ¿cuánto, cuánto ganarías diario en el table? Fíjate que esa pregunta iba a ser, un promedio semanal. Vamos a hacer un cálculo, sin gastar a lo pendejo, y, y digo, ¿cuánto le paga a una treibolera? Como que mil quinientos por noche. Es que depende. Del bar. Depende del bar, yo sabía que pagaban doscientos pesos o doscientos pesos. Haya, ¿cuál es más? ¿De qué? Pero el más, el, que las bebidas, porcentajes. O sea, el sueldo son cien pesos, ya. Sí, o sea, estoy hablándote del salario más la ficha, o sea, por tomar, pero sin privados. Yo creo que es el treinta por ciento de la ficha. ¿Cuánto sacabas más o menos, sin contar palenques ni nada de eso? Bueno, lo que pasa es que en cada bar es diferente. Bueno, en el que quieres regresar tú. Un promedio, un promedio, un promedio, por semana. Depende de la chica. Yo antes, pues, no estaba operada. Ajá. Yo antes no estaba operada, entonces a mí me decía el gerente, a ver. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te operaste? ¿Eh? ¿Qué te operaste? Ah, ya me puse boobies, ya me hice una licoescultura. Entonces, en teoría, ya subiste de precio. Y ya vimos en qué se gastó la lana. Fueron treinta de unos muebles, ochenta de las chichis, y sesenta de la licoescultura. De hecho, sí, lo hice de Roma, pero sí, pedí yo un préstamo para poderme operar, porque yo quería estar bien. Oye, y si le dices a tu hombre, Eva Topos, paga esta deuda, porque a fin de cuentas, este carro que yo compré, tú lo estás manejando. Claro. Si no lo quieres pagar, tú, lo meto de Uber. No, 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 y de hecho así es, ¿eh? ¿A que otros se suban? De hecho, de hecho, sí, este, yo le dije, él está consciente, él me dice, mira, ¿sabes qué? Yo veré cómo le hago, tú no regresas a trabajar y yo pago eso. Esos son hombres, chingados. Si regresaras, ¿cuánto podrías sacar a la semana? Pero, pues, mientras, pues, yo quiero algo y me aguanto. Ah. Necesito algo y me aguanto. Yo también quiero mis cositas. Oye, este, Janice, ¿cómo te llamas? Sofía. Eh, Diana. Diana, Diana, ¿ese es tu nombre o el artístico? Ah, es, es un, supongamos. ¿Cuál era tu nombre artístico? Ah, de ese sí no lo puedo decir. Dí, nos ve. ¿Qué tienes? ¿Sabes? Suleyma. 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 Ay, jazupincha. Si regresaras, ¿cuánto cobrarías a la semana ahora? Pues depende. Ya arreglada. Chinga, dama. Sí, a ver, ya. Depende del bar, de la chica y las operaciones, pero más o menos. ¿Cuánto podrías sacar tú? Ahorita, en un bar, que pague más o menos. A la semana. A la semana. Pues, es que ya hace seis años que ya no trabajo, entonces ahora no sé cómo. Dinos un aproximado. ¿Cuánto te habrá chingado? ¿Cuánto salen? Supongando. En suponiendo, ¿cuánto saldría? En suponiendo, yo creo que hay que serán algunos entre doce y quince. A la semana. A la semana. Ay, José, su pinche madre. Sí, señor. Sí, señor. Y sin palenque, ¿verdad? No, sin palenques, ¿verdad? Sí, sin palenques. ¿Y sin privados? Pero ahora sí. No, privados dijo que sí. No, sin palenques, pero con privados y estar chupando todo el día. ¿Estar chupando todo el día? Estar tomando, ¿qué? Ah, ok, ok. Estar tomando. Sí, 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 doce. Y estás muy lejos. No, este, y, y, ay, güey, es que Puebla está aquí un vuelo, güey. Es que esos doscientos y cincuenta igual se los ganan en un mes. Son de cuarenta, cincuenta mil barras al mes. Cuarenta, cincuenta bolas al mes. Pues son doce por casi cuarenta. Tendría que chingarle seis meses. Nada más. Mi compadre va a aguantar barras seis meses. Yo no te aguantaría ni seis horas. Ahora. La risa. No, o sea, que yo, es que yo soy muy celoso, mija. Pero. Sí. Es una temporada de fútbol, soccer. Es, es, es un torneo regular, güey. Es un torneo, es un torneo. Son. Con todo el liguilla. Ocho juegas, ocho juegos con todo el liguilla. Ocho de local, más siete de visitante. Y chupando todo el día. Y chupando todos los días. Mi querida, este, Diana, mira. Yo creo que si tu hombre te dijo que él va a responder por eso, que le tengas confianza, que le des la oportunidad y, y que esto de regresar, que sea un último recurso. Ajá. Porque yo creo que él, pues, no quiere pensar que otros hombres te vean o te toquen en los privados. Y, y esa historia de que yo nada más bailo, la hemos escuchado un chingo de veces, ¿sí? Sin ir más lejos, la mamá de Ruby. Yo me acuerdo. Ajá. O sea, esa historia. No, la mamá de Ruby me contó. Pero, pero nos sacó adelante. Que ella. Ajá. Ajá. Eso de, el, el, el creerte que son puros bailes, él no va a creerte, ¿ok? Él va a pensar que hay algo más y eso va a provocar problemas en ustedes, va a minar su confianza. Mejor, espérense, mejor búsquete un trabajo de otra cosa. Mira, si ya tienes las boobies nuevas y la lipoescultura, chinga, métete de, 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 de can. De mostradora. O de mostradora. O de host. Y, y puedes ganar, a lo mejor no tanto, pero, chinga, unos ocho, diez al mes, si te ganas, y al cabo de un año ya están pagando la deuda. No, pues que se mide en la gastadera, también está cabrona. Exacto, es cosa de administrarse. No busque excusas para regresar. El vato no quiere. Hay de dos piñas. ¿Quieres regresar a eso o quieres estar con el vato? Creo que él ha dado a entender que no se puede las dos. No, pues sí, sí tiene, tiene razón. Siempre, siempre tengo razón. Pero, es difícil después de ganar tanto, regresar a un trabajo donde se gana tan poco. Yo lo entiendo, mija. Mira, aquí ando yo haciendo un programa en Radio Squad. Pero, lo hago por cariño a la gente. Así tú, por cariño a tu hombre, pues, no aguantas. Aguanta, no aguanta. Hay muchas cosas que puedes hacer. Hay trabajos que pagan muy bien. Ahora, te voy a decir una cosa, dejando así de pendejados. Imagínatela, quiero pensar que está buena la diana. Que se meta a ventas. Mete que se meta a ventas. De cualquier pendejada que se te ocurra. Y hielo para los esquimales. Sí, arena para los árabes. Una vieja buena puede vender lo que sea. ¿Estás en Reynosa, verdad? No, Durango. Puebla, Puebla. Está en Puebla. Está en Puebla, soy originaria de Durango. Ok. En Puebla, este, pues ya, póngase a vender camote, no a consumirlo. Una iglesia. Cualquier trabajo puede ser bueno y si le echas ganas, puedes ganar buen dinero. Y sin tener problemas con tu pareja. ¿Qué te parecería a ti, Diana, que mi compadre se meta de stripper? Y que otras viejas, que otras viejas le estén viendo los huevos y agarrándoselos en el privado. Que le acaricen. Tú estarías ahí tranquila y estarías pensando, no, él nomás baila. Pues, de hecho, nosotros somos una pareja abierta y hay veces que para pasar el rato vamos a algún table. Y, pues, yo le siento a la que a mí me gusta. Y ahí están. Ahí estamos tomando los tres. Y ya para... Ya yo le digo, ¿sabes qué? Si alguna chica diferente te gustó y quieres pasar algún privado, adelante. ¡Eso es un vieja chingado! Con alguna chica que le guste. Oye, y suponiendo que hubiera un humilde viejecito que nada más quiera ver. O sea, que nada más quiere ver y a lo mejor hasta les paga la deuda. Yo los puedo grabar, ¿verdad? ¿Cómo fue ya encantada? Ya me ganó. A ver si con eso levantamos el canal, cabrón. Bueno, yo les interrumpo tantito hablando de table. Ya me voy a preparar la table reñoña. Ahí se quedan. Ándale mi querido Ruby, arroba ruby noventa y cinco siete en Twitter. Mi querida Diana, gracias por tu llamada. Este... Ya, yo ya también ya acabé. Este... Ya me hacía falta una llamada de estas, mija. Te mandamos un abrazo y doble nalgada espiritual porque me caíste muy bien. Pero hasta no acabo. Ah, cabrón. ¿Hay más? A ver. ¿Eh? A ver, dime. Que lo que no se me hace justo es que él también sea de doble moral. ¿Por qué? Porque luego dice, ay no, que cómo te van a ver. Ay no, y luego si alguien quiere estar contigo, no. Y luego cuando estamos solos dice, ay, estaría bien que estuviéramos tú con otro mientras yo te veo. Ah, cabrón. Pues dile, mira, ahí cumples fantasía y aparte al mismo tiempo nos llevamos una lana. Es lo que le digo. Pero pues ya ve cómo son los hombres. Mira, te voy a decir una cosa, la próxima vez que van a coger, dile y que te firme un documento. Que te acepte, que si quiere, pues platícalo con él, dile, mira, son... Ya estoy sudando, checo, mira nomás. Sí, sí, está cabrón. Préstame tu mano. No. Préstame tu mano. Como camaradas, como camaradas. No, 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 no. Ay, me tantito. No, no, no. Este, dile, insístele un poquito, el tema de la doble moral sí ya me sacó de onda. Sí. Porque a lo mejor él también quiere, nada más quiere que le insistas. Es más, dile, dile, vato, tú me acompañas. Así, dile, tú me acompañas. O métanse a un grupo. Fíjate, esto está bien chingón. A ver, dígame, fíjate cómo voy a salvar tu relación y tu problema. A ver, a ver. Fíjate bien, hay mucha gente que le gusta el tema del... ¿Cómo se llama este? Swinger. El swinger, gracias. Entonces, dile, mira, vamos a hacer esto. Vamos a buscar anuncios de gente que nada más quiere ver y cóbrenle una lana. Sí, vayan a un club de estos y digan, a ver, así está el pedo. Nosotros queremos sacar una lana, andamos cobrando, no sé, tres mil pesos por la experiencia VIP. Ajá. Invitan gente a que los vean y ya con otra más lana ya le puedes entrar. Y a lo mejor juntos pueden divertirse y sacar un dinero. Ah, oiga, pues sí. Fíjate cómo irá. Está muy bien. Ahí nomás, eh, nada más te cuento. Él ya no es un muchacho. El 20% es mío. Ah, no, perfecto. Yo los voy a regentear, yo me encargo. Bien ganado. Oiga, pero ellos no son muchachos. ¿Cuándo? Él ya no es un muchacho. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 63 años. ¿Y tú? Ah, mi hijita. ¿Tú cuántos tienes? Y yo apenas voy a cumplir 32. Oye, y más grandecitos no te gustan. Pues sí, pero ya no. Te estoy hablando de 70 para arriba, ¿qué opinas? Perfecto. Yo nada más veo. Yo nada más veo, mija. Ay, no hombre, esa pinche deuda en dos días sale. Y sin 20%. Exacto, nada más de puro pinche patrocinio sale de la mesa. Mi querida Diana, platíquenlo. Ya te di la idea del negocio particular. Ahí se pueden llevar una lana. Sí, muchas gracias, don Medorio. Para servirte. Cuídate mucho. Gracias, igual. Bye. Hasta luego. Bye. Ahí está, doña Diana. Ya se enamoró de Medorio. Nunca me la había jalado delante de alguien. Gracias por no hacer ruido al respecto. Ok. Por no comentar nada, eres un buen amigo. Soy un caballero. Me sacó de onda que vieras. Digo, la cosa, pudiste estar viendo la pantalla, no tenías que estar oyendo los huevos. Es que estaba así como que se le parará o no a este señor. Y sí. Vamos a hacer una llamada más de volada. Ya menos nos despedimos. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Soy Cristian de Ciudad Juárez. Cristian, no te voy a dar el número de Diana. Ah, no, 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 no. Yo no venía por el número de Diana. Ah, ok. Bueno. Bueno, no, sí. Entonces, sí. ¿Cómo te llamas? Cristian, ¿verdad? Cristian, de Tocayo, pero así con sin H. Yo soy sin H. Ah, ok, ok. Cristian. Oye, por favor y por su bien. Este, don Medorio. Ah, ah. Venía aquí a hablarle a usted. ¿Y a quién está ahí con usted? ¿Ruby o Checo? Está Checo. Ruby ya se fue a preparar la mesa. Que es... Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, llevo toda la hora de su programa marcándole. Y no puedo. El rating, ¿no? El rating. No, estábamos con una tebolera, güey. De pendejo te contesto. Ah, no, no, perdóname, perdóname. Bueno, don Medorio, un consejo que me pueda dar, porque mi mamá está cumpliendo años. Ajá. Pero mi abuelo nos tiene esclavos afuera de su consultorio, ¿sí? Quitando una pintura. Ok. ¿Y cuál es la pregunta? Mi mamá está conmigo. ¿En su cumpleaños? Está en su cumpleaños. Ok. ¿Sí? ¿Quieres saber qué regalarle? No, 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 no. No le voy a regalar nada. Yo le puedo dar su regalo. Ah, no, no. Bueno, déjese la palabra para ver qué le dice. ¿Cómo te caería ser mi entenado, mijo? No, no, no. Bueno, usted es de feria, Medorio. Usted es de feria. Te convengo, güey. Claro, güey. Mira, con lo que yo tengo, pongo a tu abuelo a quitar pintura. Lo pongo a quitar pintura y luego píntalo ahora, güey. Y mañana viene a despintar otra vez. ¿Cómo se llama tu nami? Mariana. 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 ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tiene 42 años. Uy, así me gusta, güey. Así me gusta. Bueno, a mí me gustan de 50 que parezcan de 40. Ok. Ah, mire. Pues ella parece de 20 y tiene 40. ¿Cómo ve? Ya me queda muy chiquita, mijo. Apenas pachita. El checo se avienta. Está bien enfermo, chico. No, hombre, checo. Apenas con esta... Con las diosas allá del Olimpo. Apenas las conoció. Oye, ¿cuál es tu pregunta para los huevos? Ah, mira, mi pregunta. Es que si usted le va a poder dar sus felicitaciones a mi mamá. Claro. De cumpleaños. Claro que sí. A ver, pásamela, pásamela. ¿Sí? Pásamela, pásamela. Hacerla reír porque... ¡Pásamela! Pásamela. Ay, chingado. Pinche rollo. Bueno. Hola, Mariana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ves? Pues no tan bien, pero ahí le vamos dando. Ah, qué bien. Oye, ¿qué cumples años, chiquita? 42. ¿Y hoy es mi cumpleaños? ¿Cuántos años? 42. 42. Ah. Sí. Poquitos. Son poquitos. Estás bien chiquilla, mi hija. Déjese ahí, Norio. Déjese ahí. Sí puedo otro, sí puedo otro. Oye, Mariana, déjame que te cantamos, Checo y yo, una canción de cumpleaños. Venga. ¿Vale? Ok. Y dice, un, dos, tres. Felicidades en tu día. Disfruta que la vida es corta. Disfrútalo con tu familia. Porque a Medorio y a Checo, la verdad no nos importa. Felicidades, Mariana. Muchas gracias. Luego te llevo tu regalo. Gracias, muy amable. Ándele. Le voy a poner un moño. Vale. Ok, gracias. Ándele, pásenme a mi hijo. Ahí te lo vas. Pásenme a mi hijo. Felicidades. Padre, padre mío. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Sí se chivió, ¿verdad? Sí, sí se siente chingón. Y cuando me da mi herencia. Ah, ya en un ratito, como en unos cinco minutos se muere, ¿no? Acá está tu herencia, mira. Mijo, te mando un abrazo y una narguera espiritual y que cumpla muchos, muchos años más tu mamá. Muchísimas gracias y bien recibida. Ándele, pues, cuídese. Buenas noches. Oye, ya parecemos programa de esos empinados de radio donde habla la gente y... Ay, es que es mi cumpleaños y les ponen las mañanitas. Y cachondeas a las décadas, ¿ah? Va a ser mi programa, el Medoboy. O show de payasitos, Mejoralito y Medorito. Medorito, este ya está mal. Hasta para fiestas y posadas, Medorito y Mejoralito. Y Checo Mejorado. Y sus mamadas. Bueno, ya nos vamos, Checo. ¿Dónde te seguimos? Gracias, Medorio. En Twitter, en arroba Sergio, yo bajo mejorado. En Facebook, como Sergio Mejorado Comediante. Y en Instagram, como Checo Mejorado. Muchas gracias. A ver, otra vez, arroba Sergio, yo bajo mejorado. En Twitter. Ok. Y en Instagram, como Checo Mejorado. Perfecto. Y en Facebook, como Sergio Mejorado Comediante. Una para cada una, para que no se pelen. Para que no se pelen. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron aquí sintonizándonos y escuchándonos. Gracias por su apoyo. Gracias por hacer de este el programa de más rating de la Radio Squad, la Radio Independiente. Que ya es decir. Ya es decir. El programa más empinado a nosotros, se le pone una putiza a uno que otro de radio abierta. Cuídense mucho, sigan a la Radio Squad en arroba, la Radio Squad, arroba, la Radio Squad. Una disculpa si no alcanzamos a leer todos los Whatsapps y todos los tweets, pero pues es que Checo y yo nos la estábamos jalando. Que pasen muy buena noche y recuerden, queremos algo hoy para que usted nos recuerde mañana. Esto fue el show de Don Medorio, el show con más huevos. Hemos llegado al fin de esta sesión radiofónica de sabiduría y experiencia. Te esperamos el próximo lunes a las 20 horas en otra emisión más de El Show de Don Medorio. El show con más huevos. ¡Más huevos!